Música Y con vecinos monos, que fue la meca luna, como talento en mi lugar nace Un armado de lo largo, andando como locos, que el mundo me devaluó a mi crecer Y con vecinos monos, que el mundo me devaluó a mi crecer Te muere, 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 te huiré Me abriendo la panza, apriendo la cara Al cabo como un chobo, y en verdad no sabré Y en verdad no sabré, hasta que la noche quiera, guardéν al judging ¡oh! húúúúúúúúúúúúúúúúúú moz rivers multi ёр Y dale, a dónde te vean Y te dice que te viena Muere, 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 muere La cantada de la panza Comendo mi boca No, no, no. No, no.